Hola chicos, ¿cómo les va? Y vamos a hablar un poquito sobre cómo se fue organizando el territorio en todo el continente americano, ¿no es cierto? Entonces, como habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos el Estrecho de Berín, aquí dice Estrecho de Berín, esto sería Siberia, en Asia, aquí dice Estrecho de Berín, aquí también, ¿no? Y este es un planiferio, pero como justamente la Tierra es esferoide, ¿no es cierto? A mí me va a coincidir y por lo tanto, como habíamos estudiado anteriormente, una de las teorías del poblamiento del continente americano dice que el hombre en la última glaciación conocida como Era de Hielo cruzó como si fuera un puente desde Asia hasta el continente americano y luego lo fue poblando, ¿no es cierto? Lo fue poblando, buscando animales para cazar y mejores condiciones climáticas. Bien, ahora, dentro del continente americano hubo tres civilizaciones que se destacaron muchísimo que fueron los Incas, los Mayas y los Aztecas. Incas, Mayas y Aztecas, ustedes lo han seguramente estudiado en historia, pero es necesario estudiarlo también en geografía porque nosotros tenemos que analizar sobre todo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se sembraba? Es decir, cuáles eran las actividades económicas de los Incas, de los Mayas y de los Aztecas y sobre todo, qué técnicas utilizaban para poder justamente sembrar, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, en esta zona tenemos al Imperio Azteca, los Mayas, ¿sí? Y en toda esta zona, el Imperio Inca. Entonces, con respecto a los Mayas, se extendió por una amplia región comprendida entre los actuales territorios de Guatemala, aquí, ¿sí? Los Mayas, acá en Guatemala, ¿sí? Bélice y el sur de México. Ahí tenemos los Mayas. ¿Qué era lo que sembraban? Sembraban maíz, ¿sí? O más conocido comúnmente con el nombre de choclo que luego, justamente, se dejan secar los choclos y de ahí se extrae la harina de maíz conocida con el nombre de polenta, ¿no es cierto? Frijol, ají, zapallo, tomate y mandiobra. Esos eran los principales cultivos de los Mayas. Con respecto a los Aztecas, los Aztecas en sí se establecieron en la antiplanicie mexicana, aquí, ¿sí? Y lo que sembraban era también maíz, ají, frijoles, tomate y cacao, ¿eh? Con el cacao elaboraban el chocolate. También consumían tabaco y cazaban animales silvestres. Con respecto a los Incas, en realidad el imperio se extendió por lo que serían los Andes centrales, ¿sí? Y Abarcarilla ocupó los actuales territorios de Ecuador, aquí lo tenemos, ¿sí? Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia zona de aquí de Chile y el noroeste de la Argentina, ¿sí? La palabra Inca significa noble, soberano o también así, de alguna manera, significa heredero del sol. Bien, vamos a hablar un poquito con más detalle de los Incas. Sembraban maíz, porotos, zapallos, papas, entre otras cosas. Tenían llamas y alpacas y las usaban como alimento, es decir, para consumirlas, para comerlas y también como animales de carga, ¿eh? Para llevar, cargar ciertas cosas. Y también cazaban vicuñas. Con la lana de las alpacas y de las llamas hacían tejidos, llegaron a dominar los metales, la cestería y la cerámica. En nuestro país, los diaguitas o calchaquíes, justamente esos pueblos, aquí en Argentina, absorbieron toda la cultura incaica y ocuparon el sur de Jujuy, el centro de Salta, gran parte de Catamarca, la Rioja, el oeste de Tucumán y norte de San Juan, ¿sí? De todos los pueblos originarios de nuestro país, los diaguitas y calchaquíes fueron justamente los más avanzados, los más laboriosos, por otra parte. Una de las ciudades más importantes del imperio inca fue la ciudad de Machu Picchu, que traducido del quechua quiere decir pico viejo, ¿sí? Y esta ciudad fue construida entre dos precipicios, ¿sí? Fue descubierta por un arqueólogo norteamericano en el año 1911. Aquí justamente podemos ver una de las imágenes de la ciudad de Machu Picchu. Además, realmente fueron muy, muy hábiles también para la construcción de caminos, ¿sí? Llegaron a ser hasta 6.000 kilómetros de caminos los incas con lajas, ¿no es cierto? Bien. Aquí también podemos observar la ubicación de los calchaquíes y de los diaguitas, ¿sí? Todavía podemos observar cómo eran sus casas de piedra, de adobe, ¿no es cierto? Esas civilizaciones se conocen con el nombre de precolombinas, es decir, en ese momento esas civilizaciones no tenían la influencia del hombre blanco, es decir, ellos vivían de acuerdo a sus costumbres antes de la llegada de Cristóbal Colón. Una vez que los europeos llegaron a justamente América hubo un gran intercambio de productos, ¿no es cierto? Entre los más conocidos, por ejemplo, aquí podemos observar, ¿no es cierto? Acá tenemos Europa y acá tenemos una flecha justamente roja que nos indica los elementos y los productos que desde Europa fueron América y con esta flecha verde tenemos de alguna manera graficado cómo los productos del continente americano fueron hacia Europa. Por ejemplo, ¿no es cierto? El hombre blanco, es decir, el europeo trajo productos tales como por ejemplo el café, la vaca, el caballo, la gallina, ¿sí? Bueno, las peras, las naranjas, la lechuga, las abejas para producir miel, el algodón, la caña de azúcar. Y por su parte los productos de América que fueron hacia Europa entre otros fueron el maíz, la papa, el cacao, el zapallo, el pavo, el girasol, la vainilla, ¿no es cierto? Y eso hizo un gran enriquecimiento ¿no es cierto? de productos y de también un gran encuentro de culturas diferentes. Con respecto a cómo se fue organizando el territorio en América anglosajona, tenemos que tener en cuenta que los primeros colonizadores fueron ingleses y franceses y llegaron a la zona de los grandes lagos, ¿sí? que sería esta zona que tenemos que tenemos el lago superior, el lago Michigan, ¿sí? el lago Ontario, en toda esta zona que hoy en día constituye una buena parte del límite entre Estados Unidos y Canadá. bien, y también se ubicaron en el noreste, ¿sí? aquí en esta zona en el noreste de Estados Unidos a comienzos del siglo XVII, es decir, hacia el 1600 aproximadamente. los colonizadores franceses se ubicaron en lo que actualmente es la provincia de Quebec, en esta zona en Quebec y también ocuparon el territorio de los ocianos, ¿sí? para que quede un poquito más claro, ¿sí? aquí tenemos lo que actualmente es la provincia de Quebec y la Ociana, ¿sí? bien, y también con respecto a los colonizadores ingleses se establecieron en la desembocadura del río San Lorenzo, acá tenemos el labontario y todo esto constituye, sería el río San Lorenzo. Entonces, los ingleses justamente lo que ocuparon fue esta región también de la desembocadura del río San Lorenzo y ocuparon el territorio que sería parte de la zona costera, ¿sí? sobre la costa del océano Atlántico desde lo que es la ciudad de Maine hasta Georgia, ¿sí? Justamente acá marqué una línea para que ustedes ubiquen la zona costera. acá había trece pueblitos, ¿sí? Trece pueblitos justamente de colonizadores ingleses que ocuparon esta región que obviamente primero tuvieron que expulsar a los indígenas para ocupar el territorio, construyeron sus casas, comenzaron a sembrar y habitaron toda esta región. Ahora, ¿qué sucedió? Estas familias que habitaban en estos trece pueblitos posteriormente fueron teniendo hijos, fueron amando este territorio y quisieron y lucharon por ser libres de Inglaterra. Entonces, en el año 1776 declararon la independencia formando los Estados Unidos. La bandera de Estados Unidos tiene, como ustedes ya saben, tiene estrellas, ¿no es cierto? Cada una de esas estrellas representa a un estado o a una provincia, por así decirlo. En ese entonces, lo que hicieron fue su bandera con trece estrellas, ¿sí? Porque justamente eran las trece colonias que habitaban en esta zona. Y yo lo que les aconsejo es que cuando puedan miren la película El Patriota protagonizada por Mel Gibson porque justamente él relata, ¿no es cierto? la lucha que estos habitantes hacen hasta lograr su independencia. Hoy por hoy Estados Unidos tiene 50 estados, ¿no es cierto? Bien. Ahora, después una vez que Estados Unidos declara su independencia comienzan a ocupar cada vez más su territorio y se extienden hacia el oeste y también hacia el Golfo de México, ¿sí? O sea, hacia el oeste, hacia el océano pacífico y también hacia el sur que sería más hacia el Golfo de México. La creación de los ferrocarriles, justamente de las vías de los trenes de los ferrocarriles fue algo que ayudó muchísimo para justamente la creación de ciudades en distintos lugares del territorio, ¿no es cierto? Y justamente se hizo con el propósito de poder trasladar las mercaderías, ¿sí? permitió la importación y la exportación de mercaderías. Hacia aproximadamente fines del año 1840, luego de varias guerras, Estados Unidos se apoderó de muchos territorios, ¿sí? que pertenecían a México. Muchos territorios ubicados aquí en lo que sería el sur de Estados Unidos en realidad pertenecían a lo que actualmente es a lo que actualmente es México. Con respecto a Alaska, ¿sí? en realidad quiero aclararles que Alaska pertenecía a Rusia, ¿sí? Pero sucedió que en el año 1867 Estados Unidos le compró a Rusia todo el territorio de Alaska. En su momento Rusia pensó que era un territorio que no valía demasiado y realmente se equivocó. ¿sí? Porque Alaska tiene petróleo, tiene gas, tiene oro, plata, hierro, cobre, zinc, ¿no es cierto? Además de una riqueza forestal, es decir, en bosques muy importante. Bien, y con respecto a la provincia de Quebec, ¿sí? aquí en Canadá, quiero aclararles que aproximadamente el 95% de la población habla francés, ¿sí? como lengua materna allá. Y con respecto a Estados Unidos, hacia fines del siglo XIX, se inició un importante proceso de industrialización y además llegaron muchos inmigrantes. durante el siglo XX se construyeron varias carreteras y hubo muchas mejoras tecnológicas. Con respecto a Canadá, ¿sí? Principalmente Canadá fue colonizada por franceses, pero hay que recalcar que tuvo muchos inmigrantes ingleses, de ahí que en Canadá se hablen los dos idiomas, inglés y francés. También Canadá ha recibido muchos inmigrantes de Medio Oriente y del Lejano Oriente y también varios latinoamericanos. Con respecto a la ocupación del territorio en América Latina, tenemos que tener en cuenta que como ustedes ya saben, los reyes de España habían organizado distintos virreinatos. En realidad organizaron cuatro virreinatos. El virreinato de la Nueva España que ocupaba un territorio mucho más amplio de lo que ahora es México. El virreinato de la Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Y además también cuatro capitanías. La Capitanía General de Cuba, la Capitanía General de Guatemala, la de Venezuela y por último la Capitanía General de Chile. Entonces, cada virreinato tenía como principal dirigente o gobernante al virrey. El virrey era el representante del rey de España en los territorios americanos. ¿Qué tipo de economía se llevó a cabo durante la época colonial? Durante la época colonial lo que se llevó a cabo fue un tipo de economía extractiva. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que en realidad tanto los españoles como los portugueses en Brasil lo que más se llevaron de toda Latinoamérica fue justamente los metales preciosos. Lo que es en sí el oro y la plata. De lo que actualmente es Bolivia que antiguamente se conoce con el nombre de el Alto Perú aquí de esta zona se llevaron terribles pero terribles cantidades de plata del Cerro Rico ¿no es cierto? Justamente en lo que eran las minas de Potosí del Cerro Rico en las minas de Potosí que antiguamente se conocía con el nombre de Alto Perú y hoy en día es en sí el territorio de Bolivia para extraer el material justamente todo todo el metal lo que hicieron fue este utilizar a los indígenas como si fueran esclavos ¿no es cierto? para justamente poder desprender ese metal de la roca y utilizaban una especie de barreta ¿no? para poder desprender el metal de la roca bien también lo que hicieron fue realizar una economía también complementaria es decir también hubo una importante producción de alimentos y de artesanías justamente por ese motivo las principales ciudades ¿sí? se ubicaron justamente sobre la costa de los océanos con el propósito de poder enviar y recibir la mercadería por barco en este caso sobre todo los metales preciosos poder enviar el metal precioso una vez que la mayor parte de los países de latinoamérica se independiza empiezan ya dejan de ser colonias y empiezan a convertirse en proveedores de materias primas este y sobre todo esas materias primas eran exportadas a el sector de Europa Occidental ¿sí? entonces todos los productos se exportaban a Europa Occidental a esta zona bien con respecto a cómo fueron creciendo las ciudades y cómo fueron creciendo en sí los territorios al igual que sucedió en América Anglosajona los ferrocarriles cumplieron una función importantísima ¿sí? porque justamente al contar con un transporte eso hizo que muchas muchas poblaciones crecieran aún más y también hay que tener en cuenta que entre el año 1850 y 1930 llegaron a justamente a América Latina una muy grande cantidad de inmigrantes ¿sí? cuando los inmigrantes llegaron a este territorio provocaron que las ciudades crecieran muchísimo ¿no es cierto? y se hicieran más cosmopolitas hay que tener en cuenta que en el año 1929 Estados Unidos que tenía una industria muy fuerte muy importante entró en una crisis económica muy fuerte cuando en 1929 Estados Unidos atravesó por esa crisis ¿qué sucedió? los países de Latinoamérica aprovecharon para justamente fabricar productos que ellos antes en realidad los compraban los importaban y dio lugar a una etapa que se conoce con el nombre de industrialización por sustitución de importaciones ¿sí? las principales industrias se localizaron en ciudades muy importantes tal es el caso no es cierto de Buenos Aires ¿sí? Ciudad de México Río de Janeiro aquí y Sao Pablo bien aquí tenemos un panorama bastante amplio de cómo el territorio se fue organizando tanto en América Anglosajona como en América Latina espero que les haya servido el video y nos vemos en la próxima clase y muchas gracias muchas gracias a todos chau